Estos son los detalles Si alguien un día tuvo contigo un detalle, esto no se olvida Son cosas de la calle, como no joderse a la exnovia de tu compadre Esto lo entendemos todos como respiramos aire Si alguien un día tuvo contigo un feo también Es mejor olvidarlo pero queda en tu sien ¿Quién eres tú para abusar de mi confianza? ¿Quién? Dime nadie Bien, empecemos por un ¿Qué tal estás? Porque esto le hace sentir mejor a cualquiera sin más Una sonrisa a veces es como mucho pedir Pero si me lo das fijo voy a sonreír No empecemos por un vaya mala cara ¿Quiénes no me hagas sentir? Peor de lo que siento Hoy es martes pero pienso en viernes Y yo hago lo que puedo pero a veces no duermo Detalles son llamarme, preguntarme No pedirme a cambio y darme No marearme y amor compadre Que no te falte todo lo que haces pa' mí es un arte Detalles no son pensar que las cosas han cambiado Por la distancia o por el tiempo separados Es pensar en dar la inmensidad del mar con un abrazo un día nublado Los detalles no son nada pero lo son todo Los detalles hacen que el mundo cambie Los detalles no son nada pero lo son todo Los detalles ya tú sabes Los detalles no son nada pero lo son todo Los detalles hacen que el mundo cambie Los detalles son quedar con la chavala ahí Que ella traiga el papel cuando me voy a ir Detalles son cuando vaya de visita Que tú me traigas una buena cervecita Detalles son esas cosas que solo entendemos tú y yo y Todo lo malo es fácil, se convierte en selaví Detalles son que hoy saques tú la entrada Detalles no son echar cosas en cara y cosas claras Chocolate espeso, un adiós es un adiós, un beso es un beso Detalles son celebrar con vino y langostinos Y no montar follón pa' joder a los vecinos Detalles son respetar a los demás como son Y no rayarse con chorradas, tron Detalles son pon un poco de tu parte Para entender a los demás que también llevan razón Son confiar en el otro y esto es muy difícil Porque estamos rodeados de lodo Son que sepas lo que estás haciendo Y que no hagas daño a quien daría por ti todo Son que si me dices sí, luego no me digas no Que me estás volviendo loco Son lo que añoro cada día que me incorporo Esto es oro, son oro, un tesoro al loro Los detalles no son nada, pero lo son todo Los detalles hacen que el mundo cambie Los detalles no son nada, pero lo son todo Los detalles, ya tú sabes Los detalles no son nada, pero lo son todo Los detalles hacen que el mundo cambie Los detalles no son nada, pero lo son todo Los detalles, ya tú sabes Los detalles no son nada, pero todo ¡Oh, estábamos! Come on, yeah Come on Come on Come on Yeah Come on Yeah 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 Gracias por ver el video.